Pedro Sánchez pone en duda su continuidad como presidente del gobierno. Las informaciones sobre su mujer, Begoña Gómez, la acción de la posición y la decisión de un juez de investigarla por tráfico de influencias y corrupción en los negocios ha hecho que el jefe del Ejecutivo se replantee su posición. Cancela su agenda pública los próximos días. Necesito parar y reflexionar, ha dicho. El lunes comparecerá públicamente para dar a conocer su decisión. Y después de las noticias que he conocido, a pesar de todo, sigo creyendo en la justicia de mí.